Yo creo que el profesor es el pilar fundamental de la sociedad después de la familia. Que estén conectados con sus alumnos, que de verdad sientan el amor a explicar, a enseñar. Y desde ahí que quiero estudiar eso. Igual gracias a la gratuidad he podido estudiar. La labor es formar, formar íntegramente a una persona y eso va más allá de enseñar lo que el currículum nos dice. Entonces yo creo que hay que tener en claro la capacidad de influir que uno como profesor tiene en los alumnos. Cuando los papás se enteraron de que tenía gratuidad, todos se fueron a abrazarme. Era como la esperanza de la familia. Habían puesto todas sus fichas en mí. Y yo me sentí de acuerdo por eso. Me sentí genial, maravilloso. Elegí Pedagogía Diferencial porque tengo un hermano que es Astrid y tiene TGD. Son personas con capacidades diferentes. No son diferentes a mí, no son diferentes a usted. Entonces es necesario, como toda persona, explicarles para que se puedan insertar en la sociedad. El educador está desde los primeros años en donde el individuo forma su identidad, su personalidad y por lo tanto es lo que va a reflejar en un futuro. Entonces creo que esta labor es de gran importancia porque define los trabajadores del futuro, la sociedad del futuro. Gracias por ver el video.